Más de 10.000 ciudadanos atendidos por el DIF Municipal de Aguadulce, Veracruz, que fueron gestiones realizadas por la Presidenta Tayde Macario Rodríguez, en coordinación con su equipo de colaboradores, presentó su segundo informe de resultados, los cuales han sido con mucho esfuerzo en beneficio de la ciudadanía. Afortunadamente, el tiempo no nos alcanza para cumplir con todo lo que tenemos pensado hacer por los más necesitados, ayudar a los inválidos, pero afortunadamente, con el apoyo de la señora Rosa Bruna y del licenciado Fidel Herrera Beltrán, pues salimos adelante y hacemos todo, damos todo, todo de nosotros para poder trabajar, para poder incansablemente, a veces trabajamos sábado, hay domingos que mis muchachas no descansan, pero en fin, aquí estamos para seguir en este trabajo apoyando al Presidente Municipal. El Ayuntamiento de este municipio, en conjunto con el sistema DIF, han apoyado a la población más vulnerable. Sí, muy satisfecho, porque creo que el trabajo que se realiza en los programas asistenciales del DIF ha quedado demostrado que hay una gran actividad, hay cosas que normalmente a veces nos imaginamos que realiza el DIF y es una función sustantiva del servicio público que realizan los ayuntamientos. Muy contento, además, porque lo realiza una mujer que es de la tercera edad, que es mi madre, y es una de las tres mujeres de la tercera edad que están al frente de los sistemas DIF. Muchos son los apoyos tanto para los niños, mujeres embarazadas, así como los adultos mayores, los que ha brindado el DIF municipal, obteniendo muy buenos resultados en este año de gestión. Claro que sí, ningún gobernante había aportado tanto como ellos, tanto la madre como el hijo se han propuesto sacar adelante a nuestro pueblo, porque estaba sumido ahora sí en un atraso terrible, y ellos han procurado que avance nuestro pueblo. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Gise Giron. ¡Gracias!